hola amigos de periódico central de página negra y de revista rayas buenas noches estamos nuevamente en la transmisión eh diaria por los temas de covid y los más interesantes que de lo que ha ocurrido en Puebla para eh periódico central hola amiga Viridiana Lozano. Hola a todos ¿Cómo están? Buenas noches. Hola amigo Yonadol Cabrera como siempre tan dicharacharo tú. Hola muy alegre amigo Edmundo Velázquez que gusto saludarte ya te extraño mucho. Pues nosotros también nos bueno yo también nos extraño extraño a toda la redacción les mando un saludote a toda la gente que de periódico central que sigue trabajando a pesar de la distancia y todo pues nos seguimos aquí conectando con ustedes y pues eh como les decíamos esta semana no va a ser la excepción parece que vienen eh medidas coercitivas más complicadas desde el gobierno del estado porque prácticamente eh Puebla está eh pues pasándose la por el arco del triunfo todas las recomendaciones ¿No? Eh nosotros tenemos ya un conteo según las cifras del gobierno de Puebla de ochocientos ochenta y un contagios o sea imagínense no va a pasar no vamos a ni cerrar esta semana cuando ya lleguemos a los mil contagios tenemos trescientos cincuenta y cinco personas sospechosas de COVID diecinueve y ciento setenta y cinco personas que han fallecido por eso. ¿Y si crees que lleguemos a los mil? Esta semana yo creo que sí cerramos los mil contagios y yo creo que vamos a rebasar al final de la semana los doscientos muertos. Pues tan solo ¿Cuántos sospechosos tienes? Si esto tenemos trescientos sospechosos más de trescientos sospechosos. Aunque no todos esos sospechosos den eh positivo supongamos que con que el veinte el treinta por ciento den positivo ya estaremos llegando a los mil o rebasando los mil casos. Aparte uno de los temas que hoy creo que podamos bueno que vamos a tocar seguramente es el asunto de este mensaje que que da el gobernador Miguel Ángel Barbosa con el tema de los mercados. Y ahora Luis Miguel Barbosa. Perdón. Miguel Ángel, no, dije Miguel Ángel Barbosa. Luis Miguel. Ay, pues Miguel. Ya te cambié el nombre. Luis Miguel Barbosa, perdón. Ahora no, Miguel Ángel. Miguel, por eso dije. Perdón, perdón, siempre pasa en estos en vivos. Hasta me hiciste dudar, hasta me hiciste dudar, dije. Sí, bueno, perdón. Hoy en la conferencia de prensa diaria el gobernador Miguel Barbosa Huerta da a conocer este tema con relación a los mercados, pues porque están prácticamente empezando a poner ya un alto en las condiciones de seguridad, pero no terminamos de entender, amiga Viril, cómo quedó el tema o qué es lo que. Mira, hoy todos nosotros vimos la rueda de prensa, tal vez la gente que los está viendo no no la vio. Fue muy ambiguo en la rueda de prensa el tema, este, dijo que pues tenían que parar las aglomeraciones, que era un tema que tenía que regular en los ayuntamientos de cada municipio, porque es verdad que pues está aglomerando mucha gente en los mercados, ¿no? Ahora además con el cierre de otros comercios y de otros lugares, como en el mercado no hay restricción, como si la hay en el supermercado, pues van todas las familias, las familias completas a comprar, por supuesto no hay sana distancia, por supuesto no hay una, un número máximo o mínimo de personas que puedan entrar a los mercados. Entonces abre el gobernador de una regulación, pero después en un boletín especifican que se va a pedir que se haga solamente a través de servicio a domicilio, que permanecieran abiertos y que se hiciera a través de un servicio a domicilio. Así tal cual como lo está planteando el boletín para no ir más allá, a mí me parece súper complicado, porque si aún como estábamos hablando ayer, los restauranteros que tienen digamos un poco más de infraestructura, tal vez acceso a internet en sus locales, este, si aún así para ellos es muy complicado, este, migrar a este tema del servicio a domicilio, buscar una plataforma como Uber Eats, imagínense para los locatarios de los mercados que venden pollo, carne, fruta, verdura, qué tan difícil va a ser esta migración. Yo creo que es mejor que abran en ciertos horarios, que se prohíba la entrada de adultos, este, de personas vulnerables, que se pida como en el supermercado que vayan uno por familia, tal vez que dentro del mercado solo abran los esenciales, porque también es que luego aprovechan que dentro del mercado, pues abre la señora de los juguetes, de los dulces, de las, de los zapatos, ¿no? De la ropa. De la ropa, pero tanto así ya como decir que solamente se cierra y solamente das el servicio a domicilio, yo creo que eso sí va a ser muy, muy complicado y muy difícil para la gente que vende y la gente que necesitamos insumos, alimentos del mercado. Sería más complicado para la economía de los poblanos, ¿no, amigo Yona? Porque finalmente tenemos unos precios en los mercados y otros precios en los supers y en nuestros sitios, pues, un poquito más caros. Sí, así es. Pues yo no, o sea, no entiendo cómo funcionaría y a lo mejor supongamos que no tienen la infraestructura, como decía Viri, y tampoco, pues, digamos que los recursos con para pagar, pues, no sé, el ingreso a Uber Eats, a Didi, a Rappi, a todas estas plataformas, tal vez a través de teléfonos celulares, que hagan su llamada los, la gente que va a comprar, entonces, si tendrían de una vez las personas que suelen ir a los mercados, pues, empezar a pedir el teléfono de su pollero favorito, de su carnicero favorito. Aunque quisieran entrar a Uber Eats, el problema es que no facturan. Claro. Puedes entrar si no emites facturas. No, por eso es que a lo mejor a través de vía telefónica, de WhatsApp, pero pues aún así, que por eso decía que a lo mejor lo más factible es vía telefónica o por WhatsApp, pero aún así es muy complicado, o sea, no pueden cerrar los mercados, o sea, no, no pueden restringir el acceso a las personas para los mercados, ¿no? Aún así, por WhatsApp, necesitan una logística de repartición, o sea, ellos necesitan, o sea, uno, dos, tres muchachos que estén repartiendo en las colosas, a mí me parece que es muy complicado, yo creo que es mejor que se restrinja el acceso, que vaya solamente una persona a la vez, cierren los no esenciales, que se haga una mejor regulación, porque cerrarlos y obligarlos a que solamente sea servicio a domicilio, no, yo creo que no va a funcionar. No, y a mí me imagino que van a gastar más gasolina, ¿no? O sea, van a gastar gasolina, muchos, pues a lo mejor no tienen ni moto, ni motoneta, e imagínate que le hablen, este, yo que vivo aquí en Héroes, y le hablo a mi carnicero de confianza del mercado Zapata, va a decir, pues no mames, cabrón, mejor, este, compra por allá. A ver, había una, había una propuesta, bueno, no, no era propuesta, pero más bien era la respuesta de la 28 de octubre, que como bien sabemos, coordina varios de los centros de abasto más importantes como el mercado Zapata, el que es fiel cliente John Adab, o el mercado Hidalgo, ¿no? Que es uno, digamos, de los que tienen mejores precios a comprar, porque ya está muy cerca de la central de abastos y es, digamos, competencia directa. Y entonces ellos los que decían, era una cosa, toda la gente que está vendiendo dentro del área de comidas, ya tienen las indicaciones de que solo se pide para llevar, no consideramos que sea viable que, precisamente por lo que dicen, que todavía, aparte de que se da un precio bastante barato, porque tienen compradores de bajo, bueno, de bajo nivel adquisitivo, porque también son sectores populares, pues como carambas van a tener ahora, o sea, si apenas si tienen para, no sé, como dicen, el microbus, para ir a hacer el mandado, regresarse al microbus, ¿cómo van a pagar un Uber Eats o un Uber de alrededor de 100 pesos, 50 pesos, 60 pesos? Cuando con eso, eso puede ser una cuarta parte de lo que hace es el mercado, ¿no? O sea, pueden, pueden hacer un mercado. Tu luta o tu verdura son 50 pesos. Entonces, ellos están haciendo una contrapropuesta del gobierno del estado para que se sienten a platicar y lleguen a un acuerdo común. Ellos ya comentaron que, por ejemplo, en los mercados que a ellos les toca coordinar, revisar, supervisar y que son parte de su red, pues sí tienen todas las condiciones de seguridad, sí tienen todos los temas de higiene, del gel antibacterial, donde lavarse las manos, cubrebocas, todo. El problema va a ser que yo creo, creo que hubo una confusión hoy en la mañana que se da a conocer el tema por la pregunta, porque creo que los compañeros reporteros que estaban conectados en la rueda de prensa no especificaron o no sé si estaban especificando en el tema de los tianguis, que son los que realmente están provocando estos problemas. Sí, pero ve, después el gobierno lanza un comunicado y dice, en otro tema, Barbosa Huerta comentó que su gobierno regulará la venta abierta de productos en mercados con el fin de evitar la propagación del COVID-19. No obstante, claro que la medida no implica el cierre total de los negocios, sino que estos sólo podrán comercializarlos insumos a domicilio. Reiteró el llamado a los poblanos a respetarlos a la instancia, usar cubrebocas, bla, bla, bla. Yo creo que va a ser algo muy complicado. Es como cuando nos pasó, ¿saben cuándo nos pasó? Cuando el tema de la ley seca. De las debidas. Todos estábamos esperando, exacto. Primero pensamos que se trataba de una ley seca, pero el gobernador no, o bueno, la estrategia de comunicación no fue tan efectiva y en un principio todo el mundo salió corriendo pensando que se trataba de la ley seca y después dijo, ah, no, es sólo las bebidas que te venden dentro de ciertos lugares. Ajá. Entonces, yo creo que en eso sí debe de poner un poquito más atención el gobierno del estado de comunicación para que sea más digerible realmente lo que están tratando de decir, porque una, son muchas preguntas las que hacen en la rueda de prensa diaria. Dos, son demasiados, bueno, son muchos los temas que tienen mucha información y de repente que sean ambiguos en una información que aparte estamos hablando de que estos son temas esenciales, o sea, los centros de abasto desde el nivel federal los marcaron como como espacios esenciales. En todo el mundo están abiertos los mercados. Exacto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer entonces una excepción solo en el estado de Puebla? Entonces, esperemos que mañana el gobierno del estado sea un poco más claro. Dice Solcero, en la central de abasto sí están controlando el acceso a las naves. También es uno por familia y con cubrebocas. Ya son dos semanas que está la Guardia Nacional, estaba restringida la entrada a los vehículos. Es lo que yo digo. Yo creo que sí hay que restringir, hay que regular, que no vaya toda la gente, que no la ocupe como paseo, que cierren los no esenciales, la ropa, los discos piratas, las películas. Eso sí que cierren, pero que se trate de permanecer los mercados abiertos porque pues es un tema muy importante para los que compramos y para los que venden, ¿no? ¿O qué ibas a decir? Así es. De hecho, también al principio de la contingencia, los mercados que precisamente son administrados por la 28 de octubre, como decía Mundo, entre ellos el Hidalgo, el Zapata, el Zaragoza, etcétera, 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 implementaron diferentes medidas. O sea, hay en todos los establecimientos, hay varios puntos donde hay agua con jabón para lavarse las manos. Hay gel, cada locatario tiene su gel antibacterial y sobre los pasillos también colocaron pues vasos o botes con gel antibacterial. También en algunos de estos mercados dan cubrebocas y estaba viendo que hace unos minutos la administración del mercado Zapata mandó un comunicado en el que pide a la gente que por favor vaya una persona por familia que lleve cubrebocas, que guarde la sana distancia y que tome sus precauciones a fin de evitar pues obviamente la propagación y de dar herramientas para que, o argumentos para que sean cerrados los mercados, ¿no? Dice. Una opción pues muy viable. Dice acá Eric Botello que parecieran que son opciones que no están pensando en los que menos tienen y es a lo que me refiero, ¿no? A lo que mi punto iba en ese sentido. Mucha gente no acude al bodega horrera, no acude a los lugares, no sé, un Sam's con un Costco. La gente va a los mercados porque no solamente es más barato, también es más fresco, o sea, la carne es del día, hay otras cosas, hay mejor fruta, es mucho más barato, es mucho más conveniente, sobre todo para la clase popular y la familia. Y la familia mexicana siempre ha ido a la familia. Exacto, los productores aparte, ¿no? O sea, ¿a dónde van a vender sus productos? ¿Qué va a pasar con los productos que no se lleguen a vender porque la gente no es experta en logística? Ya, o sea, solamente saben cómo llevar su producto y ahí lo espera la gente, saben qué hacer después, pero y si se les empieza a echar a perder porque la gente no va a ir, o va a poco, o se restringe, creo que sí es muy peligroso si no se hace con conciencia ese cambio. Pues hay que ver si mañana el gobierno de Puebla aclara un poco más sobre en qué sentido iría. Nosotros ya estuvimos revisando, aún no ha salido un decreto, digamos, publicado oficialmente en sus páginas, este, no ha habido más, pero me suena que van a decir, bueno, se trata solo de los abiertos, aunque ya pareciera como que muy reiterativo porque ya declararon que ni fondas ni nadie puede vender alimentos abiertos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo es la regulación. Yo creo que sí es necesaria una regulación, no el cierre, pero sí regular porque la verdad es que no entendemos que sigue yendo mucha gente a los mercados, no en el plan solamente de ir por lo básico y salir, bueno, perdón, por lo que necesita y salirse, sino en el plan de paseo siguen yendo a los tianguis. Hoy hubo otro tianguis, no, Yona, y todo esto no, se siguen sin regularlo. Así es, hoy se instaló otra vez el tianguis de Bosques de San Sebastián, o sea, que además vemos que es un tianguis muy grande que la gente ha estado denunciando a lo largo de estas semanas y bueno, así como el tianguis de Bosques de San Sebastián, aquí en Héroes hay otro tianguis en granjas de San Isidro que insisten en colocarse, vimos el lunes en el tianguis de la curva allá en las colonias del sur por San Ramón, que son ya colonias antorchistas, en Amalucan, los de la Ciénega, los los del tianguis de autos de la Ciénega, o sea, en las calles aledañas ahí vendiendo los carros. Porque le cerraron el terreno, le cerraron el tianguis y en la calle van a vender sus carros, por Dios. Y al interior del estado también, o sea, siguen instalándose los tianguis, siguen instalando este tianguis de ganado, de venta de cabezas de ganado, este, que es como de lo más grande que hay en el sur del país, este, la gente no está entendiendo, no está entendiendo y ojalá se haga este decreto y ojalá sea más coercitivo para los tianguis. Amigo, yo en temas nacionales, el subsecretario de salud, Hugo López Gatell, está diciendo, no sé con qué, y si, no sé si sea responsable decirlo a este punto, pero que ya estamos aplanando la curva de los casos. Híjole, sí, a mí realmente me saltó mucho lo que dijo, no, he de reconocerlo, me da un poquito de esperanza, pero también tengo mis dudas. Tan solo hoy, a nivel nacional, la cifra de personas que han fallecido por coronavirus es de dos mil quinientas siete personas muertas por coronavirus. ¿Sabes cuántas más que llegué? Ayer estábamos en, no rebasábamos, bueno, llegamos a los dos mil, o sea, estábamos en el toque de los dos mil, o sea, subieron como quinientos y pico. Los muertos. Sí, sí está grave, o sea, sí hay, sí avanzó bastante de ayer para hoy, la cifra de personas contagiadas, perdón, fallecidas. Tenemos veintiséis mil veinticinco contagios y seis mil setecientos ocho activos. Ayer teníamos seis mil activos, o sea, en cuestión de veinticuatro horas subieron setecientos personas en activo. Entonces, por eso, con estas cifras yo tengo mis dudas si realmente se está aplanando la curva de contagio. Y decía López. Bueno, creo que la planada de la curva es nada más, más, o sea, más tiempo de pandemia. O sea, más lento. Ajá, más, ajá, y menos, con menos saturación, ¿no? Y la otra. Dice López Gatell que al principio de la contingencia de salud, cuando el coronavirus llegó a México, los casos se duplicaban cada dos días. Ajá. O sea, cada dos días teníamos duplicación de casos. Dice que ahorita esta duplicación de casos se presenta cada seis días. Por eso es que él insiste en que se está reduciendo la curva, pues digamos que de contagio, ¿no? De propagación. Ajá. Porque ahora los casos se duplican cada seis días y no cada dos días. Y decía que en general, pues la reducción de contagios ha sido del setenta por ciento. Pero el problema es que yo siento que en lo local no lo estamos viendo, o por lo menos no sé de dónde saca las cifras, o si será la media nacional, pero por lo menos en el caso de Puebla no se está reflejando, ¿eh? O sea, los contagios subieron y lo están coincidiendo con lo primero que dijeron ellos. Última semana. Pues llevamos mucho tiempo en Puebla con un promedio de treinta diarios. Ajá. Y pudimos ya haber subido mucho más. O sea, sí hubo un día que tuvimos como cuarenta y uno, cuarenta y cinco, que sí dije, madre santa, pero el otro día volvimos a tener veinticuatro, veintiocho, treinta y dos. Entonces, según, yo recuerdo, como hemos estado viendo, como la última semana, nuestro promedio ha sido de treinta. O sea, quiere decir que la curva se va manteniendo, haz de cuenta que acá, ¿no? Por acá. Sí son bastantes, o sea, no voy a decir que son muy pocos, pero digamos que hay una tendencia treinta, treinta, treinta y no hemos ido a sesenta, sesenta, sesenta y luego a ciento veinte, ciento veinte, ciento veinte. Y no somos Ciudad de México. Que se estén duplicando, duplicando, duplicando. Llevamos mucho tiempo sosteniendo el promedio más o menos de treinta y sosteniendo unos siete decesos diarios. Más o menos. Que aún así los decesos a mí me parece que son muy altos, ¿no? Porque proporcionan los infectados treinta contra siete, es muchísimo. Que fueran trece, sería el diez por ciento, pues. Y aparte de los infectados, también es el tema de la, de los, de los, de la atención médica, ¿no? Adunciaron que hoy había, hoy va a haber nuevos, bueno, van a ser diez en total, creo que los, los nuevos cosas, ¿no? Que van a estar cambiados a, a hospitales COVID. También lo que preocupa es que, bueno, el que cambien un hospital COVID no necesariamente abre para mañana ciento veinte camas, ¿no? O sea, ese es el problema. No necesariamente hay como mayor cobertura. También el problema es que, por ejemplo, en salud privada ya no tienes el Ángeles y ya no tienes las torres MAC. Entonces, la gente. Y tienen un poquito de ocupación porque ya hoy, hoy puse atención a las cifras que, que, que señalaron de cuántos podía albergar el Ángeles y cuántos el MAC. Son doce, o sea, acá lo tengo. A ver, tenía diez el MAC, diez el MAC y ya no aceptan ni uno más. Y tiene doce, el hospital, no catorce ya el hospital Ángeles y ya no aceptan ni uno más. Son muy poca, es muy poca la capacidad que tienen, imagínate, un hospital como el Ángeles, que se supone que es el de los más caros, o si no estoy mal, el más caro de Puebla, el Ángeles. Solo tiene capacidad para atender a catorce porque solamente admite, este, cama con ventilador, ¿no? Que son ventiladores muy caros para terapia intensiva. Lo que es de los esas van a ser diez, pero esos no atienden a pacientes graves. Solamente van a ser para pacientes que tienen que estar en observación, que no están graves. Igual como va a pasar a nivel nacional con el autódromo nacional. Hoy explicaban en la mañana que en el autódromo se van a atender pacientes no graves, que no los pueden mandar a su casa porque lo que está sucediendo es que se agravan hoy y mañana fallecen porque no tienen la atención en el momento. De hecho, decía López-Gatell que el promedio de fallecimiento de las personas es de cinco días a partir de que los internan. O sea, el promedio, digamos, con la morbilidad es de diez días. En los primeros cinco días con los síntomas leves, al quinto o sexto día ya empiezan, pues, a grabarse todos estos síntomas y prácticamente ya el décimo día es que, pues, que prácticamente la gente fallece por asfixia. O sea, porque les empieza a faltar el aire, tienen disnea, problemas para respirar y más bien, o sea, aquí yo creo que el problema es la letalidad de la enfermedad porque también estaba, bueno, ya se han publicado varios artículos científicos por, hechos por investigar, por investigaciones de expertos en el tema y demás que decían que el coronavirus, pues, ha mutado y ya se han encontrado varias cepas de coronavirus. Entonces, cada vez las cepas son más resistentes, evolucionan más rápido y son, pues, más letales, ¿no? Entonces, pues, imagínense, o sea, es como, pues, sí, como un túnel sin salida, ¿no? O sea, cuál es la garantía de una persona completamente sana o que no tenía alguna morbilidad anteriormente de poder brincar. Por eso el gobierno del estado y todo el tiempo el gobierno del estado dice vayan al centro de salud en cuanto se sienten mal, porque el promedio es que son seis días de aquí a qué van, seis días de síntomas de aquí a qué van y ya duran muy poco, duran unos cinco días más o menos y hoy, por ejemplo, los datos que daba el gobierno casi, casi llegan y a los dos días fallecen, uno llegó y al otro día falleció. Y a eso se pone mal muy rápido. A eso hay que sumar los 160 trabajadores de salud que están ya internados, ¿no? Y que ya están contagiados con ese tema, ¿no? O sea, el caso, no recuerdo si lo mencionó el gobernador, pero si eran de salud del estado, ¿verdad? 260. Pues tipo de salud en general, médicos y enfermeras, son noventa y cuatro médicos infectados, o sea, no, no, no hace una diferencia entre si son del IMP, del ISTE, del ISTE, del Ángeles, o sea, como, es como la población en general, representa el doce por ciento del total de infectados en Puebla, son noventa y cuatro médicos, y son sesenta y seis enfermeras, que son el ocho por ciento de la población infectada, es este. Entonces, el veinte por ciento de los infectados en Puebla son personal de salud. Pero, bueno, también hay noticias buenas, ¿no? Por ahí tenemos el caso de don, de don, ¿cómo se llama el señor? El, el, el jardinero, que fue un caso. Don Lalo. Don Lalo. Don Lalo. El señor, ajá, cuéntanos, Jonah, porque si es una historia que te parte el corazón. Pues, don Lalo, fíjense que es jardinero, pues, obviamente, la mayor parte de su trabajo era, pues, en viviendas particulares, la gente, pues, lo contrataba para ir a cortar el pasto, para podar los árboles, las plantas, las rosas, o para sembrar, pues, todo esto en las casas, ¿no? Pero a raíz del coronavirus, pues, obviamente, la gente más desconfiada y tomando sus precauciones, pues, dejó de contratar a don Lalo. Don Lalo, pues, es contactado por algunos medios de comunicación y, pues, él pedía que, pues, lo ayudaran, que le dan trabajo o algo, ¿no? O sea, no necesariamente dinero, pero, pues, sí, pues, algún trabajo, algún oficio momentáneo para que él pudiera tener ingresos. Y fue así como, este, pues, algunas personas se solidarizaron con él y le llevaron algunas despensas. También dinerito, y los otros les están ofreciendo trabajo eventual. Yo creo que eso nos está ayudando mucho a los poblanos a salir porque estamos viendo casos solidarios. También hay casos de restaurantes, ¿no, amigo John? ¿Qué pasó con la vaca negra? La vaca negra es que va a dar comidas, ¿no, John? La vaca negra va a regalar comidas también, o bueno, pues, va a estar dando comidas a las personas, pues, en situación de vulnerabilidad, ¿no? También vimos ayer que Sirushi, del Zócalo, estaba donando también paquetes de comidas para las personas. Recordemos que en el Zócalo hay una alta concentración de personas en condición de calle y otras personas que obviamente van a vender chacharitas y demás cositas ahí al Zócalo, que por supuesto, pues, al no haber tanta gente, pues, ven disminuidos sus ingresos. Entonces, a todas estas personas Sirushi les estuvo obsequiando ayer, pues, paquetes de comida. Hoy la vaca negra también anuncia que, pues, va a estar donando, pues, igual paquetes de comidas, pues, para la persona, para las personas en situación vulnerable. Y al parecer varios locales, así, lugares de comida en general lo están haciendo como todos los días. Hay gente que de su bolsa está sacando para hacer despensas. Ayer llevamos otro caso. Llevamos también, sigan, por favor, las historias que estamos preparando. Hemos estado trabajando en varias historias muy buenas todas sobre cómo la gente, pues, no está, hay gente que no puede parar y que tiene que seguir trabajando, ¿no, amigos? Sí, exactamente, o sea, pues, es mayor la necesidad. Hemos platicado con mucha, mucha gente, o sea, que nos dice, si tenemos miedo del coronavirus, sabemos que hay riesgo de que se contagien nuestra familia que nos contagiemos nosotros, pero pues, si no morimos de coronavirus, vamos a morir de hambre, porque, pues, son personas que van al día, ¿no? Y que lamentablemente no cuentan con una estabilidad económica lo suficiente como para guardar la cuarentena. Entonces, con todas sus precauciones y con todo el miedo del mundo, salen a la calle, pues, a seguir trabajando. Bueno, y también contrario a lo que nosotros esperábamos, que, pues, el tema de la contingencia sería equivalente a que baja también el asunto, los temas de inseguridad, pues, hoy no fue, no ha sido la excepción. Hoy hubo un doble linchamiento, vecinos de Los Ángeles Tetela, que es esta junta auxiliar que está bastante lejos, es una de las más lejanas de Puebla, pero sigue siendo Puebla capital, pues, señalaron a dos personas a quienes estaban acusando de robo y, pues, las lincharon, las quemaron dentro de un vehículo en la calle 3 poniente de Los Ángeles Tetela y, pues, los retuvieron ahí, ahí murieron estas personas, eran alrededor de 70 los pobladores que estuvieron en el lugar y momentos después de que ya se estaba viendo, pues, la llamarada del vehículo que se podía ver a la distancia, llegaron elementos de la policía municipal, también agentes de la Fiscalía General del Estado y, pues, solamente llegaron a ver cómo se terminaba de quemar el vehículo porque ya era bastante tarde, todavía hasta ahorita estábamos haciendo una actualización para saber si ya había identidades de los dos cuerpos, todavía no se puede reconocer y lo peor de todo todavía no tienen ni siquiera este forma de saber cuál es el sexo de estas dos personas, entonces, el tema es que siguen los temas de inseguridad, amigos, a pesar de que, pues, estamos en contingencia. Sí, no paran y además la gente, pues, ves que habíamos visto una tendencia antes de la contingencia y de todo este tema de la gente de estar haciendo justicia por su propia mano porque, pues, no veían resultado en las autoridades. Ya se ha calmado un poco el asunto precisamente porque estamos en contingencia, pero la gente ya está muy organizada, ya vio que ellos pueden hacer justicia por su propia mano y en la oportunidad que tienen, lo hacen, ¿no? Y ahora, pues, a ver si es que ya los mataron y ahora investigar a ver si hicieran o no eran rateros porque nos ha pasado en otros casos de estos, de este tipo que solo es confusión, que no están seguros de que sean rateros y aunque fueran rateros, ¿no? Pues, tienen derecho a una audiencia, un juicio y después, pues, a que su castigo sea juzgado, darse el pagar o lo que sea que tenga que ser, no a morir así, ¿no? Así es, amigos, y otro caso que tuvimos en el reporte hace unas horas, alrededor de las cinco de la tarde, una persona se intentó quitar la vida en el puente de la recta Cholula y periférico justo donde hace una semana, si mal no recuerdo, el primero de mayo, también se mató otra persona entre 20 y 25 años de edad, solamente que aquí los agentes de la policía municipal de San Andrés Cholula sí le pusieron las pilas y pudieron rescatar a este muchacho que, pues, digamos, en algún momento la gente que estaba abajo lo vio, lo empezó a entretener, llegaron los policías por detrás y lo jalaron, fueron cuestión de segundos, están los videos en periódico central, en Página Negra, los pueden encontrar en nuestras redes, pero es muy curioso que también en esta temporada de contingencia estén los suicidios permanentes, ¿no? O sea, o hay algunos casos en los que, bueno, por ejemplo, en el del caso de la semana pasada que se mató en el mismo lugar, hubo una versión que decía que era probable que tuviera un positivo de COVID, exacto. Entonces, así, así las cosas, amigo. Amigo, ya daba algún tema que se nos vaya. Ay, pues, nada más quería platicarles rapidísimo que este muchacho, Víctor Manuel Sánchez Ruiz, que fue contra el Estado con Mario Marín, y que se negó a investigar el caso Lidia Cacho, y que le dio carpetazo y cerró todas las puertas para que se le hiciera justicia a la periodista, pues, ¿qué creen? Ya, a ver, dinos, ¿qué creen? Fue designado hoy auditor especial de la Auditoría Superior del Estado, Víctor Manuel Sánchez Ruiz, el contralor marinista que... Eso es lo que dijiste, no me acordaba quién era hasta que vi la foto. Pero la caqueta, vi la foto también, yo me acordé, yo dije, no, este hijo... No, 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 pero la verdad es que ese es el tema. No olvidar... Vi la foto en la escena. Exacto, no olvidarnos que todavía están, o sea, por ahí hay alguien que está insistente en recoger cascajo de las administraciones pasadas, y qué personajes, ¿eh? Porque están súper quemados, por el caso Lidia Cacho, ¿verdad? No vamos a dar más nombres, porque no quiero después tener la carta aclarada encima, pero así es, así es, amigo Yonar, fue una persona que guardó silencio en el caso de Lidia Cacho, no quise investigar. Y además, o sea, lo único que hizo, porque de verdad, bueno, mundo recordará, hubo muchos exhortos para que investigara la contraloría, los actos de corrupción de funcionarios públicos y demás, hubo, este, peticiones y firmas por parte de diferentes organizaciones como el Frente Cívico Poblano, esta organización que se creó, a raíz de la detención y de la violación de Lidia Cacho y sus derechos humanos y demás, de todas las, o sea, de todo lo que le, las peticiones que le cayeron a la contraloría en ese entonces para investigar los actos de corrupción de Mario Marín y de sus funcionarios, solamente dos policías estatales fueron cesados, o sea, de todo, de Mario Marín, de Adolfo Karam, de Alejandro Fernández Soto, de Blanca Estela, de Blanca Laura Villeda, o sea, de tantos funcionarios públicos estatales que estuvieron involucrados con esta detención arbitraria, solamente la contraloría, amonestó administrativamente, interpuso faltas administrativas y cesó del cargo a dos policías estatales que solamente cumplieron, pues, o tuvieron uno de los menores delitos que se podían imaginar que era espiar al Frente Cívico Poblano, por orden de Alejandro Fernández Soto, o sea, que es increíble porque ahorita pues tienes a un David Méndez en el en el gobierno, en gobernación, en gobernación, exacto, y él era parte del miembro, del miembro, del Frente Cívico Poblano, ¿es qué están pensando? ¿Y por qué ahora entonces tienes a los de esos, bueno, a los que eran en ese entonces enemigos ahora son parte del gobierno, no, o sea, es ilógico, pero bueno, amigos, nos despedimos porque nos queda menos de un minuto en la transmisión, muchas gracias por vernos, nos vemos mañana, gracias por todos los comentarios, hay mucha gente conectada y que a los que extrañamos mucho, pronto los vamos a seguir viéndonos, van a seguir acá conectados, nos vemos mañana, adiós amiga Viri. Bye, adiós. 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 El que en pan piensa, hambre tiene. Cállate ya.